Bueno, Jorge, ¿con qué sensación te vas? Nosotros nos quedó la sensación del empate, la gente no se fue conforme, pero estamos reducidos, pero afuera de la Copa Argentina es una mezcla de cosas, ¿no? Sí, como siempre es el fútbol, ¿no? No es lo que queríamos, me parece que nosotros estuvo claro que lo fuimos a buscar, estuvo claro también que nos faltaron ideas, nos faltó profundidad, y ahora, bueno, son las cosas que deberemos solucionar para ir por el primer mayor. ¿Y esa falta de ideas, por qué? Quizás por un equipo que no era el que vos habitualmente ponés y faltó eso, porque fue una mala tarde, ¿por qué crees? No, también hay que superar una valla que metió el rival ahí atrás, que nos complicó, y bueno, faltó, y las que generamos, que podíamos haber abierto el marcador un par de veces, no estuvimos finos, entonces, bueno, nada, es cuestión de seguir insistiendo. Insistir, insistimos, porque fuimos por un lado, por el otro, estamos a atacar, tiramos centro, buscamos por abajo, hicimos todo, pero bueno, claramente no alcanzó. Lo de quedar afuera de la Copa Argentina, si bien hay que esperar mañana algún resultado medio difícil, ¿qué te genera? ¿Por qué era un objetivo planteado? Sí, por supuesto, siempre, genera frustración. Sabemos cuál es el objetivo principal, que Ferro tiene que ascender, pero bueno, cuando tomamos un equipo y estábamos en la situación en que estaba, tenés que ir sorteando y logrando objetivos, no descender, no estar en la promoción, clasificar, y bueno, la Copa Argentina era un objetivo que queríamos tener, y necesitábamos ganar hoy acá, y no lo pudimos hacer, y eso nos deja triste, pero bueno, sabemos que lo que tenemos que hacer es preparar bien el partido que viene, porque es el más importante. Mañana supongo que como todos nos vamos a sentar a ver la definición de la otra zona, pero ¿te interesa algún rival? El que toca, toca, ¿te da igual? No, no, claramente, no podemos elegir. No, por eso. No los tengo vistos mucho, porque siempre estuve mirando mucho a los rivales que nos toca enfrentar y todo, así que bueno, en donde se defina, voy a tener un par de semanas, vamos a trabajar todo en base a ese partido, así que bueno, lo prepararemos de la mejor manera, y iremos con todas las ganas a Terreno Triunfo. Y la última, hoy le diste sus primeros minutos al Colo Fernández Pinto, ¿cómo lo viste? Primero una pregunta, tampoco le tocó tanto, pero es un chico del club, ¿cómo lo conocés? ¿Cómo lo fuiste madurando eso? Nada, me parece que era un buen momento para él, yo lo vengo viendo bien hace un tiempo, tiene una característica que el plantel no tiene, pero lógicamente es un chico, le falta, entonces la idea es llevarlo de a poco, que vaya agarrando confianza, porque creo que va a ser un juego importante en este club. Muchas gracias. De nada. Hasta luego.